Nelson y sus estrellas, adelante Sueldo maestro, rico oíguelo todo mundo Este Londres, usted no lo conoce bien Si no el nombre, si usted viene, visita el ambiente Su tristeza esconde, vamos a ver si usted viene para Londres Si se convence, que el pueblo le responde Y va a cantar, y va a jugar, y va a reír, y va a bailar ¡Uh! Fuega de Nelson, para los gitanos y los latinos De Nelson, reina más Que en Londres, existen muchos sitios que tienen renombre Si usted viene, visita el ambiente, nada se le esconde Vamos a ver si usted viene para Londres Si se convence, que el pueblo le responde Y va a cantar, y va a jugar, y va a reír, y va a bailar Para Inglaterra me voy Pero ahora voy a echar la rumba Ay, para el vispe Para Londres, me voy a vacilar ¡Ay, na' más! ¡Ay, na' más! ¡Ya van acá! ¡Esto es Londres! Los monos suenan el dismen, ¡Aquí es Londres! Siempre cruzo por la torre, ¡Esto es Londres! Me dan a la gitana de mi amor, ¡Aquí es Londres! En la latina y en Londres, ¡Esto es Londres! En la latina y en Londres, ¡Esto es Londres! ¡Aquí es Londres! Ponen a bailar, me ponen a gozar, ¡Esto es Londres! ¡Aquí se derrama la rumba, na' más! ¡Aquí es Londres! ¡Esto es Londres! ¡Compadre Nelto! ¡Pero qué lindo! ¡Vaya la Nelda Campana! ¡Ricardo Ibarra! ¡Vaya! ¡La Nelda Campana! ¡Lalala! ¡Aレ y la Nelda Campana! ¡Vaya la Nelda Campana! ¡A Guarachar! ¡Que yo te invito a vacilar! ¡No! ¡Per Now! ¡No! 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 ¡Pa' dónde me voy ya? ¡Ricocati, rico! ¡Ah, pa! Estoy en Londres, y yo me voy a Guaracha Aquí es Londres, a bailar la rumba Estoy en Londres, para bailar, para acordar Aquí es Londres, sigue con el vacilón Estoy aquí en Cali también, la culpa de Nelson Pero qué lindo, campanero, campana Para Guarachar, que yo te invito a vacilar No, 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 no Pa' Londres me voy ya ¡Epa! ¡Gosando! Estoy en Londres, que yo me voy Aquí es Londres, yo me voy para Ida Terra Estoy en Londres, a bailarme la rumba buena Aquí es Londres, yo me voy para Guarachar Estoy en Londres, la rumba que ya se va La copa de Nelson ¡Gosando! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!